...admites que los partidos que han estado gobernando han administrado mal el país y eso es lo que nos trae esta coyuntura. Entonces, ¿cómo convencer a la gente de que gente de esos partidos puede administrarnos bien para variar? Se han hecho cosas buenas. ¿Pero es algo? No todo es malo, no todo es malo. Lo que pasa es que cuando tú... Aquí el programa ha sido dos, mayormente. La planificación del uso de los fondos, uno. Y dos, el exceso de coger prestado sin garantía de pago. El cuatrenio pasado, y yo creo que esto fue uno de los grandes problemas de Alejandro, y yo en un momento dado lo llamé y se lo dije. Alejandro cayó. Cayó en el sentido no que se cayó en el piso, sino que cayó, no dijo la realidad de cómo recibió el gobierno y lo que hizo el gobierno pasado. El gobierno pasado no tuvo problemas de impago. ¿Por qué? Por varias razones. Uno, podía coger prestado y recibíamos casi 10 mil millones de pesos en fondos ARA. Y por ejemplo... Esa era la maquinita... Oye, era una TH. Entonces, ¿qué se hizo, por ejemplo, en las escuelas públicas? O sea, crearon unas plazas de trabajadores sociales, ¿te acuerdas? Con fondos no recurrentes. Correcto, de trabajadores sociales o psicólogos. Que era una ley de Víctor Graciela de San Inocencio, porque las cosas dicen cómo son. Es una ley muy vieja de Víctor, que nunca se pudo... No se podía poner en práctica porque no había chavos. Pero entonces, cuando entra fondos de dinero ARA, el PNP y la Administración de Fortunio implanta, crea un montón, crea varios empleos. Porque los crearon, ¿verdad? Crearon, qué sé yo, eran 100... No sé, no me acuerdo el número ahora. Pero, ¿con qué lo estaban pagando? Con fondos ARA. Cuando llega el Partido Popular, los fondos ARA se acabaron. ¿Y qué tiene que decirle a la gente? Pues yo no tengo chavos. Esto se estaba pagando con estos fondos. Pues no puedo cogerte. Eso nunca se explicó. Y esos fueron los problemas que tuvo esta Administración. Que no teníamos unos ingresos para poder pagar. Entonces, la pasada Administración cogió unos fondos a corto plazo. Perdón, unos fondos, no. Unos préstamos a fondos a corto plazo. Por lo general, cuando tú emites bonos, estas emisiones de bonos se hacen a 30 años. ¿Para qué? Para que no afecte... El cash flow. El cash flow. De tu fisco, ¿no? Del presupuesto. La pasada Administración, ¿qué te hizo? Empezó a coger préstamos a corto plazo que vencían cuando... En esta Administración, en este ecuatrenio, ¿qué pasó? Que si tú los cogiste, sabiendo que no podías pagarlos a corto plazo, ¿a quién afectó? Al propio gobierno, porque a 30 años como se cogen. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto que ha sucedido es que como en Puerto Rico, y me has escuchado decirlo uno y lo seguiré diciendo, nuestra economía no está basada en la producción, está basada en el consumo. No hemos podido generar nuevos ingresos. Al tú no poder generar nuevos ingresos, no puedes aumentar tu presupuesto. Pero no hay dinero nuevo. Y no hay dinero nuevo. Entonces, pues, te limitas a poder pagar las cosas que debes. ¿Qué tenemos que hacer? Es la pregunta. ¿Fue tu pregunta ahora? ¿Qué hacemos? Sí, ¿qué hacemos? Porque esa realidad está ahí ya. Pues, la realidad es que hay que reestructurar esa deuda. Y seguimos en dinero nuevo. Sí, y no lo vamos a tener a menos que tengamos planes específicos. Y uno de los planes... Y no lo hay. No lo hay, pero el lunes te invito a que vayas a una conferencia y pensé, ¿qué voy a hacer? Que voy a empezar a hacer propuestas para buscar dinero nuevo. Hay que buscar dinero nuevo. Pero, ¿qué se hace ahora? Pues, hay que reestructurar la deuda. Y hay que pagar la deuda. El decir que la deuda es impagable, que no la vamos a pagar, es un error. También, ¿no es un error acaso hablar de la deuda? Porque no es una deuda. Son varias. Hay varias. Son muchas. Y hay propuestas que plantean que hay unas deudas que se pueden pagar, pero hay otras que hay que... Yo te voy a dar un ejemplo. Yo, y me critican, mi partido me criticó, y alguna gente que no está conmigo en esta campaña es porque dicen que fui traidor porque no estaba a favor de dos propuestas de García Padilla. Yo aplaudí prácticamente el 98% de las propuestas de García Padilla. Ese es todo. Yo no aplaudí y estuve en contra de la crudita y estuve en contra del IVA. Y te voy a decir por qué. Porque en la crudita yo entendía y entiendo hoy que todavía, todavía al día de hoy, podemos eliminar la crudita. Y invito a los legisladores a ir escuchándome, y si no yo les preparo el proyecto y lo ayudamos. Podemos salir de ese impuesto. ¿Hay una idea de revivir el proyecto del IVA? No, no. Ese es el segundo punto que voy. Pero déjame hablar de la crudita. Claro. El Partido Popular es el partido que empezó con las APP en Puerto Rico. No fue el partido nuevo progresista. Ah, pero el Partido Popular demonizó las APP. No, fueron algunos. Pero esos algunos parecían ser la voz del Partido Popular. Porque cuando yo fui presidente del Partido Popular por los años, cuando el PNP empezó a hablar de APP, y yo siempre decía, no hay problema con las APP, siempre y cuando tú no pierdas la titularidad del activo. Pero por otra parte, había un montón de voces de esos partidos que atacaban el proceso de las APP. Pero, pues, no lo entiendo. ¿Usted lo sabe? Yo dije, no, yo lo sé, estoy de acuerdo contigo. Pero por eso te digo que no es el Partido Popular, era gente dentro del Partido Popular. Pero el Partido Popular fue el que puso a correr las APP en Puerto Rico. O el Teodoro Moscoso, ¿cómo se cree cómo fue que hicimos el Teodoro Moscoso? Sí, era de Colón. Claro, así que las APP funcionan. Yo dije en aquel momento sobre la crudita y el impuesto con todo el barril. Dije, miren, exitosamente se ha hecho un APP en la autopista de Diego. Y la realidad es que sí, que por lo menos mi experiencia, lo que yo he visto es que sí que funciona, que está funcionando. Esa misma compañía, aunque tendríamos que ir a una subasta, ¿verdad? Por esa misma compañía estaba interesada en adoptar la Ruta 66 completita. La Ruta 66 deja una cantidad de dinero considerable por los peajes que hay. Y ahí lo que había que hacer era una APP. Tú cogías y le pedías un adelanto millonario. Vuestras compañeras no están peladas, ni son hermanitas de la caridad. Tú pedías un adelanto, como se hace. Tenías un contrato a 20, 25 años porque tienes que dar un negocio para las dos partes. Entonces, establecías una renta mensual, pagabas la deuda de carretera, pagabas la deuda de carretera y mantenías carretera con el pago. ¿Y qué te planteas? Podías hacer dos cosas. Podías hacer dos cosas. Podías mantener carretera, la autoridad de carretera con la renta mensual o podías cerrar carretera. Podías cerrar carretera y coger los empleados de carretera, que yo le he dicho en muchas ocasiones, que Puerto Rico tiene que reorganizar su gobierno y poner gente a trabajar en otros sitios. Por ejemplo, podías poder llevarlos al departamento de Hacienda, como he dicho, a cobrar el Ibu, porque el problema del Ibu, aunque yo le voté en contra y estoy en contra del Ibu, pero una cosa es que tú estés en contra, pero otra cosa es que tú no puedas proponer cosas para mejorarlo. Que tú crees un sistema, entonces, de agentes de cobro. Tú mandas a... Esa es grande parte del problema, que no se cobran los impuestos que existen, ¿verdad? Entonces ponen otro que tampoco se cobra y otro que tampoco se cobra. Y hablo históricamente. Vamos a coger esa parte del Ibu. El Ibu lo cobran. Lo que pasa es que no... ¿No lo cobran? No, lo cobran. Lo que pasa es que hay comerciantes. Que no lo remiten. Que no lo remiten. Bueno, hombre. Ese es el problema. Claro, claro. La captación. A eso me refiero, porque uno lo paga. No hay forma de no pagarlo cuando compra, ¿verdad? Pero el comerciante no lo remite. No lo remite. Y Hacienda no hace su trabajo de... ¿Ha cambiado algo? Yo siempre... Y felicito al secretario de Hacienda porque está haciendo... 29 millones en la calle perdido. Lo felicito porque lo está haciendo bien. Eso es lo que hay que hacer. Pero hay que darle una herramienta. Y esas herramientas son personales. Entonces, el otro proyecto que yo estaba en contra es el proyecto del IVA. ¿Por qué? El proyecto del IVA es un proyecto... El IVA es el impuesto de mayor agresividad que existe. Y al principio de la entrevista te dije que nuestra economía es una economía de consumo, no de producción. Y en esos ciento y pico de países que hay, no está el IVA. La gran mayoría de esos países... Son de producción, no de consumo. Producen. Y entonces algunos tienen combinaciones de impuestos. Y esa idea del gobernador de revivir esta economía. Es un error. Es un error de Alejandro. Invito al pueblo popular a que lea el escrito que hace hoy en el periódico Nuevo Día Celeste Benítez. Sí. Digo, yo creo que no pueden decir que Celeste Benítez no es un ícono del Partido Popular. No es momento de revivir ese proyecto. El IVA no es bueno para el país porque nosotros no somos... Mirá las razones que yo doy. Mire, nosotros no somos una economía de producción. Somos una economía de consumo. Y si hoy tú le subes un 4.5% a ese pago que tienes que hacer, ahorita que dijimos, me hay dinero nuevo. ¿Qué vas a hacer la gente? La gente no tiene dinero nuevo para pagarlo. Sobre ese particular, el gobernador ha dicho lo que ha dicho y en su último mensaje utilizó un lenguaje que para algunos miembros del Partido Popular pues le pareció poco conciliador, aunque hablaba de que había que conciliar el Partido Popular Democrático. Y un poco desde afuera, gente que ha analizado el asunto plantea, y no sé que usted piense, que ese lenguaje que el gobernador ha estado asumiendo ahora en su retirada puede ser una piedra en el camino para la reelección del Partido Popular. Bueno, ¿qué piensa usted? El primer paso es que David Bernier está en contra de la propuesta. Olvídate de Héctor Ferrer y olvídate de los seis representantes que votaron en contra. Y ese lenguaje, ¿cómo usted? El doctor David Bernier, presidente del Partido Popular, candidato a la gobernación, está en contra del proyecto. Es más, David ha coincidido, por no decir adoptado, ha coincidido con la propuesta mía desde el primer día, que es la propuesta de nosotros regresar, de que el impuesto sea en el origen, que sea en el puerto, allí sin exclusiones, están los mecanismos para cobrar, es la manera más fácil de cobrar, porque, y esto es lógico, esto es sentido común, la vida es la política de todos, está en este sentido común. Si todo tiene que entrar por un sitio, ¿qué es más fácil tú fiscalizar? ¿Un área cuadrada de tres millas, que son los puertos en Puerto Rico, o un área cuadrada de 100 por 35? Pues la pequeña, la de tres millas, pues entonces es más fácil que la fiscalización del Departamento de Hacienda se haga allí. Pero en el muelle. Claro, entonces, no puede ser a 6.6, no puede haber exclusiones, la propuesta que yo he dicho es que tienen que entrar entre un 10 y un 11, eso es suficiente, ¿para qué? Eso es suficiente para eliminar planillas, como quiere el gobernador, que creo que es justo esa propuesta. Si se regresa al impuesto del muelle, se eliminan planillas. Se puede. Se eleva al 11. No puede ser a 6.6. Hay dos puntos importantes. Un impuesto en el muelle de 11% elimina planillas. Elimina planillas, no puede haber exclusiones, eliminas planillas, entonces, ¿qué haces con las corporaciones? Creas cinco o seis escalas en las corporaciones y le pones un flat tax, por ejemplo, aquellas corporaciones que te llegan a un millón de pesos, en ganancia bruta, tú le pones un impuesto de tanto por ciento y te da, los estudios están ahí, y los números están ahí, lo que hay que ejercer es al puerto en el origen, eso nos va a traer dinero nuevo, va a ayudar la economía, porque tanto el IVA como el IVU lo que hace es que acelera la contracción económica que hay en el país. Vamos a recibir llamadas del público a través del 292-1703.